Biotopics Specific Lifting es un producto cuyo principio activo es a base de proteína de la leche y cuyo efecto es tensor y como consecuencia del mismo, se realiza un alizamiento de la piel y disminución de líneas en rostro. Comenzaremos informando a la paciente que evite la sonrisa y realice gestos que puedan denotar y remarcar las líneas en rostro durante la aplicación del producto. Si lo hace, podría alterar los resultados de nuestro experimento en una medida drástica. Se tomará la foto correspondiente antes de comenzar a colocar el producto. Comenzamos limpiando el rostro con toallitas húmedas para quitar cualquier vestigio de maquillaje u otro producto de la piel. Ahora, colocamos Biotopics Specific Lifting en pequeña cantidad con la yema de los dedos y deslizamos suavemente desde abajo del mentón hacia la parte superior de la frente, recubriendo muy bien las líneas alrededor de los ojos hasta el inicio de crecimiento del cuero cabelludo. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos y luego observar los cambios realizados en el rostro. Como resultado final, observamos una piel completamente alisada y con disminución agresiva de arrugas en el rostro. Este producto es recomendado en forma absoluta y segura con la frecuencia que cada caso requiere. Por último, vamos a tomar una foto después de nuestro experimento y analizar los resultados. Acabamos de comprobar que Biotopics Specific Lifting es un producto fácil de uso, con resultado rápido y espectacular y de empleo totalmente seguro. Por ello, se realizaron estudios que certifican su seguridad de uso. Para luchar contra todos los signos del envejecimiento de la piel y tener el efecto completo, explora el resto de Biotopics Specific. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!